Y nosotros también continuamos con mucho más. Aquí en Primera Hora tenemos también un invitado muy especial. Él es Víctor Díaz, a quien también le damos la bienvenida a Primera Hora. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Canta autor costarricense. Gracias por acompañarnos esta mañana. Coméntanos un poco, Víctor, es tu Primera Hora en Nicaragua. Hablamos un poco de tu trayectoria. Sí, bueno, yo lo empecé cantando en Costa Rica desde chiquito, desde muy niño. Me empecé en realidad publicidad, en comerciales, en jingos, locuciones. Y pues ahí fui crecida, entrando grupos. Y es más o menos hasta hace unos cinco años que decidí empezar mi proyecto como solista. Entonces, pues desde entonces estoy trabajando fuertemente en Costa Rica. Gracias a Dios, los medios, la gente me ha abierto tanto sus puertas. Y pues empiezo una gigante profesión en toda Centroamérica. Y empiezo en Nicaragua, que es nuestro país vecino, a quien le tengo muchísimo cariño. Y pues vamos adelante. Gracias a Nicaragua, porque me han abierto, de verdad, también las puertas. Me han hecho sentir como en casa. Y estamos muy contentos, mi equipo y yo, de estar aquí. De bien. También sabemos que has estado trabajando en este nuevo disco titulado Música Vuelve. ¿Cuánto tiempo tenés? Tengo unos discos, los discos que salieron de Costa Rica. El primero es un disco que se llama Oxígeno, salió hace más o menos unos cuatro años. Y después sale Música Vuelve. Es un disco donde he crecido mucho en estos cuatro o cinco años sin grabar. Por eso uno va madurando como persona, como ser humano y también como músico, como profesional. Y pues entonces me he dado cuenta que por dónde quiero llevar mi carrera, por dónde quiero llevar mi música. Y de ahí sale este disco Música Vuelve, que es una propuesta un poquito más madura, un poquito más emocional. Es una belleza, la verdad es que yo lo amo. Muy bien. Bueno, el tema que andas promocionando se llama Rutinas. Se llama Rutinas. Esta es una canción, mi música es vivencial. Es música que yo escribo, Música Vuelve es como un diario de mi vida, de estos cinco años sin grabar. Y pues esta canción es mi consentida. Se llama Rutinas y habla un poquito sobre la monotonía en la que caen las parejas del día a día después de estar muchos años juntos. Y es un poquito vivencial. Entonces tiene mucho, mucho cariño, mucho amor esta canción. Y espero que la gente la disfrute muchísimo cuando la escuche. Para quienes desean conocer un poco más sobre tu música, ¿hay alguna página de red social o canal en YouTube que puedan seguir también? Sí, claro. Los invito por favor a que me sigan a través de mi página web victordiazmusica.com o a través de mis redes sociales en Twitter, victordiazmusic o en Facebook, victordiazmusica. Una sola palabra, victordiazmusica. Así me encuentran directo y pueden conocer un poquito más de mi proyecto, ver el video de esta canción, Rutinas. Aprovecho en este momento para agradecer al Hotel Semino Plaza, que es donde me están hospedando y es la gente que patrocina mi gira. A la periodista Zayali Vaca, que también me ha ayudado muchísimo en todo esto. Y pues bueno, aquí estoy muy contento, estoy con mi casa. ¿Cuántas presentaciones aquí en Nicaragua? Voy a tener un par de presentaciones, estoy muy contento porque un músico muy querido por todos ustedes, por toda Nicaragua, que se llama Mario Zacasa, me invitó a cantar en un concertito que él va a tener. Pues entonces estoy de invitado en un evento que él va a tener el jueves a la noche. Y también el jueves a la noche, Día de la Madre, voy a tener un concierto en el Seminol. Aquí va a haber una cena para las mamás y pues va a haber un recital mío, va a estar muy bonito, todo el mundo invitado por ahí. Bueno, muchas gracias Víctor, entonces no hacemos esperar más a nuestro público, vamos a dejarles con tus rutinas el tema promocional en este día. Muchas gracias Víctor una vez más por habernos acompañado. Gracias. Sejamos con Víctor Díaz en primera hora. Si me das un beso en la mejilla al despertar, si cambias la rutina para amar, no haría falta nada para prender el fuego a nuestro. Si te amas, rozando de tus labios en la piel, así darás calor y darás fe al frío de mi piel, no creer que volverás hasta las seis. Se alargan los momentos y pasa lento el tiempo, pensando si querrás regresar. Mientras pasas el día, te pienso en cada esquina, sé que no te he dejado de amar. Ayer nos lastimamos con palabras, con engaños y olvidamos que no hay nada más que los dos. Si a la gente le molesta, vemos juntos y comentan, qué libertad nadie sabe lo que tengo. Si a la gente le molesta, vemos juntos. Si a la gente le molesta, vemos juntos. Si a la gente le molesta, vemos juntos. Soportarnos muchos años y olvidar lo que curamos. Si a la gente le molesta, vemos juntos. 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 Junto a ti. Si a la gente le molesta, vemos juntos. Si a la gente le molesta, vemos juntos. Ya nosotros continuamos con muchísimo más aquí.